Continuamos con ustedes mientras Jaime se encuentra en la cocina preparando esos platos exquisitos desde aquí de restaurar el chivo con bigote. ¿Qué tal, Mauricio? Faltan los chistes, ¿es eso que le gusta la chiste? Le puedo contar un chiste, sí, pero antes quiero hacer una pequeña... Está rico el olor, mire el aroma, ¿verdad? Ay, sí, 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 se pasara por las cámaras. Se nota que estamos aquí en el chivo con bigote, ¿verdad? Oiga, yo me acordé de la Marielena, es un chiste un poco feminista, sí. Porque siempre me pico. Es que la última vez, la última vez que contamos un chiste así, muy machista y como que... Y que me pica. Para reindicarme, lo voy a contar su tema. Este es un hombre que estando en su casa un día pensó un poco con mala leche, así dijo... Chuta, dijo, yo tengo los días que tengo que levantarme temprano y salir a trabajar, dijo, y mi señora se queda aquí en la casa, dijo. A lo mejor sería bueno que yo me quedara en la casa, pero ¿cómo lo hago, dijo? Y si le pido a Dios de... Y el hombre razonó, pues le pidió a Dios como favor que quería ser mujer. Para que la mujer fuera el hombre. Y no se le apareció Dios en la noche, digo, te voy a conceder tu deseo, le dijo. Está, sabes, la sabiduría de Dios es tremenda. Y llega, el otro día amanece y amanece de mujer y la mujer amanece de hombre. La mujer se va a trabajar, o sea, en la que era el hombre ahora. Bueno, y él se quería quedar en cama y no, pues tenía que ir a dejar los niños al colegio, hacer desayuno. Volvió de dejar los niños al colegio, tenía que hacer las camas, tenía que lavar, empezar a cocinar. Después de almuerzo, dijo, ahora vamos a dormir una siestecita. No, pues, había que hacer aseo en la casa. Y lo pilló la hora de ir a buscar los niños al colegio, hacer las once, planchar lo que había lavado. Al final, trabajó todo el día y dijo, no, dijo, no, nada que ver. Dijo, yo pensé que la mujer no hacía nada en la casa, dijo. No, yo, no, dijo, tal vez usted no está mal así. Bueno, y eran como las 10 de la noche, ya agotada de tanto trabajar. Llega el marido, bueno, y le pide sus funciones amorosas, pues. Chuta, dijo, mamá, remate esto, dijo, ¿sabes tú con él? Todo pasó bien, seguramente, ¿no es cierto? Y ahí dijo, no, yo mañana quiero amanecer hombre de nuevo. Y le pidió, dijo. Y al otro día, dijo, ya mañana vamos a conversar, dijo. Y la mañana amanece y se ve todavía de mujer. Y le dice, bueno, señor, ¿y qué pasa si yo quería ser mujer? Espérate un poquito, dijo, ahí tiene que esperar nueve meses porque anoche quedaste embarazada. ¿Eh? ¿No es que no es tan fácil el papel de la mujer, no es cierto? Y a veces alguien dice que no hace nada, eso es para reconocer. Sí, oye, ahí también un chiste de un gallego. ¿Le gustan los chistes de un gallego? Sí, sí, son muy buenos. Este es un gallego que iba caminando por el campo y de repente venía un pastor con su piño de oveja. Y viene el gallego y le dice, amigo, si adivino cuántas ovejas tiene, me regala una. Y el pastor se rió y dijo, ¿cuándo va a adivinar este? Pues le dijo, ya le dije, ¿cuántas tengo? Tiene 3.500 una oveja. El pastor se admiró y esa es la cantidad que tenía. Dijo, pues, a ver, te hay que darle una oveja a este. Y le dio una oveja, saca una. Y se va con la oveja cuando le dice, oiga, amigo, le dijo, ¿y si yo adivino de dónde? Usted le dijo, ¿usted me devuelve la oveja que yo le regalé? Claro, pues, el gallo pensó, ¿cómo va a saber de dónde soy? Le dijo, usted es de Galicia, es gallego, le dijo. Chuta, le dijo, ¿y cómo adivinó? ¿Cómo no adivinó cuando con 3.500 una oveja y te llega ahí el perro? Bueno, hay chiste de todo, hay chiste de todo, le voy a contar otro tiro, voy a aprovechar del pan ese, porque no hemos contado muchos chistes últimamente. Este era un cura, estaba confesando, y llegó un colorín a confesarse. Y el cura abre la ventanita y le dice, hijo, le dijo, y pecas, le dijo, hasta en el poto, padre. No hay colorín el hombro, a veces tienen peca por todos lados. Oiga, don Mauricio, vamos a aprovechar de saludar a la señora María Teresa Contó, y a los González, que hoy día, por razones, fuerza mayor, no pudieron estar con nosotros. Un saludo también. Un saludo para ellos desde aquí, cariñosamente, para que, bueno, ellos están muy bien de salud, pero la señora María Teresa tenía compromiso. Ya, y hay que cumplirlo. Por supuesto. Así como lo estuvo usted antes. Sí, pues yo estaba bien comprometido. Consente y la gente luchaba de menos. Sí, porque puedo aprovechar de pasar una visita. Ya. Mire, resulta que yo estoy en un taller de gimnasio. Ya. De acondicionamiento físico. Ya. Que es para todos los apoderados de la Escuela Carmen Gallego. Para que pongan atención. Pueden ir, mire, el taller es lunes, miércoles y jueves, con máquina. O sea, un gimnasio muy bien implementado que tiene la Escuela Carmen Gallego. Se ha invitado a los apoderados. En este momento la respuesta ha sido bien, son bien pocos los apoderados que van. Pero podría agregarse las damas y los varones, o sea, para los dos. Es otra actividad más que tiene la Escuela Carmen Gallego. Para aprovechar esa tremenda infraestructura que tiene hoy. Un gimnasio, pero espectacular. Y una sala de máquinas. Qué bonito que la gente vaya. Mire, yo he bajado varios kilitos. ¿Tiene maquinita para caminar? Sí, pues. Tiene camita para caminar. Hay elíptica, hay bicicleta. Está bien equipado, ¿verdad? Y hay otros materiales, digamos. ¿Y la gente no lo está aprovechando? No, no lo está aprovechando. Y sabe, hay clases de zumba en el colegio y de salsa. Hay un profesor de salsa. Que los apoderados pueden inscribirse. Hacer las consultas en nuestro colegio e inscribirse. Y recalcarle, recordarle que esto es gratuito. Yo aprovecho de decir esto de la gimnasia y del acondicionamiento físico. Porque después de estas comidas de aquí de chico con bigote. Porque imagínense. Claro, hay que bajar de peso. Usted sabe que en una fiesta así como el 18. Una persona, 18 de septiembre, por ejemplo. Para la Pascua, año nuevo. Sube como 5 kilos de peso. Sí. Entre comidas y... ¿Ah? Le hace falta el gimnasio. ¿Cuál es el... La rayuela corta. ¿Tiene otro chistecito? Sí, pues bueno. Hay algunos chistecitos que, mire, a mí me gustan mucho. Este era de un señor que llevaba 6 meses fuera de su casa. Y usted sabe que quería llegar a la casa. Lo primero, a tener sexo con la señora. Con la señora. Este era bien equilibrado el hombre. De la señora. Ya, pues llegó el hombre, pero se esperaba. Le dijo, mi hijita, pero hoy día va a ser como nunca. Le dijo. Ya, pues bueno, ella, al tiro. Ah, aganchó al tiro. Bueno, la cuestión es que se cayeron de la cama. Se subieron arriba a la cómoda. Arriba del clóset. Y de repente golpearon la pared para el lado. Y de al lado le dijo, corta la pared. Un día por medio estáis metiendo bulla. Así es, faltan los chistes, don Mauricio. Oiga, y este programa, usted sabe que es hora de adulto. Así que por ahí un pequeño chilenismo. Chilenismo por ahí se excusa, ¿no es cierto? Claro. Y la Marielena, usted nos ha traído un chistecito, Marielena. Yo no soy contadora de chistes. Ah, si no, pero ahí puede contar. Tiene buenos chistes también. Ya me hizo. Pero son muy... Ya les dije que los miedos son todos cochinos. Ah, no, esos son los buenos, dijo el chancho. Los cochinos. Yo estaba mirando la carta. Aquí tenemos comida de Turchia, de Egipto, de Estados Unidos, de México, de Perú. Oye, ¿y los nombres de las comidas están en inglés? De Italia. ¿Están en inglés? No. No, porque si no, como... Y de Chile, los anguichinos. Entre medio unos chileninos. Los anguichitos. De Perú también. De Perú. De ahí, de varios lugares. Sabe, faltan los puros de Bolivia, pero no hay mariscos. Ah, eso, pero un mariscal. Un mariscal de Bolivia. Así que... Oye, les cuento el último chiste. ¿Cuánto es el loguito? Miren que el loguito llega la hora de los saludos y todo sacotrumpa. Ya. Este era un músico, un violinista, iba en un viaje y va pasando por África en el avión y no se cae el avión. Y se salva el violinista. Y su instrumento. El hombre dijo, este instrumento me ha acompañado todo el día, no lo voy a dejar botado aquí en el avión. Se le echó el hombro y se fue caminando a buscar un lugar donde salvarse. Iba caminando lo mejor y no le aparecen dos leones. Y lo empiezan a mirar y acercarse a él y no hay que hacer. Y se acordó el hombre que los animales les gusta la música. Bueno, que el flautista da violín, ¿se acuerdan? Entonces pescó su violín y empezó a tocar. Y los leones empiezan a calmarse, a tranquilizarse y de repente se echan cerca de él a escuchar. Llegan más leones, tigre, leopardo, todo chaito. Dijo, chuta, de la que me salvé. Dijo, nunca pensé que mi instrumento me iba a salvar la vida. Y no entra un león de repente y se lo come. Se comió el violín y dos leones que estaban adelante le dijo, no te dije que este weón sordo no iba a cagarle.